¿Qué es el misterio de la investigación? Para descubrir una nueva noche de investigación junto a todo el equipo. El árbol y los dos palmeros se enojan y todos los demás con los medios. El árbol y los dos palmeros se enojan. No sabéis la historia de la Casa de la Loca o habéis por lo menos escuchado hablar de esta historia. Pero lo que muchos no saben es otro tipo de vivencias que ha tenido lugar en este camino. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches. En el camino de la Riguela, como se le conoce popularmente. Y decimos esto porque hay muchas más historias escondidas detrás de esa leyenda, entre comillas, que se cuenta de este lugar. Exactamente. En los años que llevamos aquí investigando, vamos descubriendo poco a poco más misterios y más historias de la casa y de sus alrededores. Historias de la época de la guerra, fusilados, personas que murieron aquí en todo este camino. Bueno, y que sin duda alguna es posible que esta noche podamos encontrarnos, quién sabe, concha, con alguna entidad que pueda estar vagando. Claro, porque tras varias investigaciones estamos conectando con la casa. De manera que se están empezando a manifestar estas energías, que son muchas, no son las dos que siempre se ha hablado en la historia. Y vamos a ver qué es lo que sacamos hoy. Hay que recalcar, y esto es muy importante, recalcar, que la historia de este lugar no tiene nada que ver con la leyenda que se cuenta. La historia habla de una persona con un pequeño recaso, al cual el padre, Concha, le habilita este lugar para que creciera feliz. Puesto que los médicos y los especialistas que la estaban viendo le recomendaron ir hacia el psiquiátrico de Miraflores, que era en Sevilla, el único lugar donde podía estar ella bien cuidada. Me diagnostican esquizofrenia a la edad de 15 años. Y el padre, pues, se niega rotundamente a meterla, a encerrarla en el manicomio. Y decide construir aquí, en esta finca, que es de su madre, la casa para la hija. La hija aquí vive desde esa edad hasta los 85 años, que fallece en el año 1991. Es aquí cuando comienzan a suceder esos fenómenos extraños que los vecinos del pueblo de Palomares del Río decían ver a través de las ventanas de esta casa. Una figura vestida, una anciana, una figura de una anciana vestida de blanco, que aseguraban, veían, en el interior de la casa. Hasta ahí queda la historia real. Muchos otros datos que no conocemos, no conocéis vosotros y que nosotros mismos, en investigaciones y en diferentes entrevistas que hemos realizado, hemos, pues, obtenido. Y a la misma vez lo vamos a sacar a luz pública dentro de muy poquito tiempo. Dentro de muy poco tiempo. Ahora, vamos a realizar una investigación en la casa. Pero recordando siempre que las energías que hay dentro de la casa no solo es de la antigua propietaria, como era Carmen Ciaurriz, o como la persona que muere asesinada aquí en el año 2010, que era el chato. Sino que hay muchas más. La noche se pone interesante. Muchísimas veces que hemos venido aquí, la semana pasada y semanas anteriores, hemos vivido experiencias un poco fuertes. Y quién sabe si hoy, aquí... Muchas experiencias paranormales. En el camino... Se da el caso, perdona Jesús, que el día 26 se cumple seis años de la muerte del asesinato del chato. Quién sabe si hoy el chato, Carmen y otras entidades que pueda haber aquí se puedan manifestar y podamos vivir junto a vosotros fenómenos extraños. Vamos dentro de la casa y comenzamos la investigación en esta noche con el grupo de investigación. Tú que te quedes con esta y yo con esta. No, eso es como siempre, unos pasos muy simpáticos, muy intencionados. Llaman la atención, ¿sabes? Esto que no es uno. Lo llama la atención, es uno habitual. Esto también puede haber habido. Pero le ha escuchado bien, ¿a que sí, Isa? Perfectamente. Eso es muy habitual aquí, ¿vale? Esos pasos. Aquí también habido. Me encuentran aquí bastante movimiento. De hecho, hemos oído desde el camino varios golpes dentro de la casa. Ya hemos escuchado golpes anteriormente. Aquí, aquí tenemos que dar, ¿eh? Esto. Escucha, hay que ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.